Yo estuve en ese 20% sintomático, la pasé muy mal, hoy lo repito, es muy fuerte y aquí estamos. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Es una realidad, quería compartirlos con ustedes, la pasé muy mal, hay un... J Balby da su testimonio tras vencer el COVID. Ayer se dio a conocer la situación que estaba atravesando el cantante originario de Colombia. Y es que en la reciente edición de los Premios Juventud, el gran ausente fue el intérprete de Agua. Tomando por sorpresa a todos los espectadores luego que un video diera a conocer que no estuvo presente en el evento debido a que contrajo el coronavirus. No obstante, la tarde de este viernes 14 de agosto compartió un nuevo video en el que contó a sus millones de fanáticos detalles sobre su estado de salud. Salud mi gente, un abrazo desde la ciudad de Medellín. Esperé que saliera del COVID para compartir mi experiencia. Creo que es una de las experiencias de salud más difíciles que he tenido en mi vida. Sé que hay enfermedad muy poderosa, así que hace mucho más daño, pero... Notablemente consternado por la enfermedad, quiso subrayar que el COVID no es un chiste, como muchas personas lo han querido mostrar. Sin duda alguna, el COVID-19 es algo que piensa uno que es un chiste, porque obviamente hay muchas noticias falsas, muchos cuentos, muchas historias políticas que posiblemente tengan peso o no tengan peso, pero lo que realmente existe es el virus, más allá de cualquier otra cosa, el virus es real. Con sus miles de seguidores, confesó que esta situación es una de las más duras que ha pasado, pues vivió unos duros síntomas. Sin duda alguna, al igual que el relato de Balvin, comparte cierta similitud con otros, pues aseguran que dentro de ese padecimiento se vive un gran temor. Temor de sentir que está dentro de ti una de las peores pesadillas de las personas actualmente y que no sepas cómo más va a reaccionar. En breve dio su opinión sobre aquellas personas que salen como si fueran inmortales a la enfermedad, rescatando a los individuos que evidentemente tienen la necesidad de salir. Veo porque tengo, estoy activo en las redes sociales y veo de cierto tipo, porque no puedo juzgar, hay gente que tiene que salir a trabajar, tiene. Pero hay algunos que sé que son privilegiados y están solamente de rumba en rumba viéndose y sintiéndose inmortales y este combo que es como entre los 15 a los 40, que creemos que nada nos pasa, que creemos que es una simple gripa, a más de uno de esos inmortales, esa simple gripa les ha quitado la vida. Y desde mi experiencia siento que no es un juego, siento que es muy poderoso y que sí, que un 100%, un 80% sean asintomáticos, no quiere decir que no seas un arma bioquímica letal para que acabes con tu madre o con tu padre, con tu tío, con tu abuelo. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.